Contra la cámara Ahí baja A ver si salen los pececitos Salen unos pececitos Y la gracia está que hay un mueble bastante grande A ver si es como comienza el juego Y hay un juego super cool No hay un juego, es parte de una especie de mueble Que se gabe en día para los restaurantes Y era una pantalla táctil Donde salían los pececitos Vale, y abajo Creo que puede elegir los peces Y dice por favor toca la pantalla Y era para que tú tocas en la pantalla Podría elegir las especies No sé si que más puedo hacer La verdad Aquí puedes poner una serie de Puedes poner una serie de condiciones Son cuatro nada más Que si puedes activar el micrófono Y me parece super curioso Porque claro, esto no tiene mucho sentido Ya que una pantalla táctil No la vas a poder tener en casa En aquella época digo Hoy en día pues si la puedes tener Pero tampoco será compatible con Dreamcast Es posible que no lo sea A no ser que tenga una conexión No sé, no sé No sé cómo iba a transmitir Los datos del toque de pantalla A la Dreamcast La cosa que era un mueble grande Y la última que se vendió Se vendió Por lo visto por unos 3.600 dólares La unidad Que alguien tenía por ahí escondía Y me parece muy curioso Me parece muy curioso Tenía un micrófono Para que al hablar Los peces reaccionasen Y fijaos Lo podéis tener ahí Es curioso Esto es la Dreamcast Pone la vida de los peces En la Amazonia Y ya está Esto es Esto es O sea La gracia estaba En tener este Acuario digital Allí ¿No? Y no sé yo si se podían meter Más peces Porque realmente Lo único que podemos hacer Con el cursor Es mover la cámara Que supongo yo Que como no Como la pantalla No es lo suficientemente grande A lo mejor Pues no la cubre toda Y aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Muy gracioso Muy gracioso Es que me mola ¿Eh? Es sencillo No, no, no Mola mucho Mola mucho O sea Es que Sega Era muy loca Estaba muy Estaba muy zumbada Como modelo de negocio No sé yo si esto Iba a triunfar Pero Como molar Mola Porque imagínate Tener todo el día Encendida Una Dreamcast El aparato Ahí en la entrada De restaurante Que los niños Llegaran Para que toquen la pantalla Además te invitaban A que tocasen la pantalla Pues mola mucho Lo que yo no sé Es como cambiar Las especies Ni los colores Porque hemos visto Al principio Que se podía cambiar Pero no sé yo Le estoy dando la X Ahora no hace nada Ni a los gachitos Tampoco hace nada Los gatillos Bueno, venga Vamos a jugar ya Vamos a jugar Vamos a dejar el acuario ahí Y después nos vamos Al virtual tenis Venga, vámonos Vamos al fin Bueno, pues Antes de eso Voy a ir un segundito A hacer una cosa Maravillosa Vale Y os dejo Con los pececitos De Fish Life Antes de poner El sensible Sí, venga Vamos a dejar Ahí los pececitos Ahí, tú Pececitos 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 Ahí Ahí está el pececito Ahora vengo Ahora vengo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.